Tragedia en Egipto. Más de 230 personas murieron el viernes en un ataque a una mezquita por hombres armados. El atentado ocurrió en la localidad de Bir al-Abed, en la provincia del norte Sinaí, región donde las autoridades combaten, entre otros, a la rama egipcia del grupo yigadista Estado Islámico. Primero estalló una bomba y luego los atacantes comenzaron a disparar contra quienes asistían a la oración del viernes en la mezquita. El lugar es frecuentado por adeptos al sufismo, corriente mística del Islam considerada herética por el Estado Islámico. El presidente egipcio decretó tres días de duelo nacional.